La nueva propuesta de la ministra de Seguridad Social plantea reformar las bajas laborales para que sean más flexibles, si lo van a escuchar. Hay preguntariedad y por supuesto desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o estar de baja. La primera crítica a esta propuesta ha llegado desde el propio gobierno. La baja es un acto médico, la dan los médicos, la quitan los médicos, porque se supone que es un acto de un tratamiento, dentro de un tratamiento a ti te dan un tratamiento y además te dicen que no puedes trabajar. Dicho esto, incluso los propios médicos nos dicen, incluso... Saludos a todos. 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 la familia que se presta, a todos que que se aplique en relación con el gobierno, se puede ver las cifras que fuETas con los pbertadores de la taquilla con los gobiernos, toda la familia. El gobierno y todos los que se han hecho en España. o lo que va a hacer es saber que las medidas que va a hacer las medidas de la cooperación. Vamos a ver, hermanos, todo lo que va a hacer. Antes de hacer el video, no te olvides. Lo que no te olvides de los comentarios. De que no te olvides de los comentarios. Dejadme con la investigación de la cooperación de la cooperación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejadme con la reportación y regresa. Dejadme con la reportación. Hay procesos, por ejemplo, quien esté saliendo o en un proceso de tratamiento de cáncer que quizás desde la voluntariedad y por supuesto desde la garantía de su salud, desde su seguridad, pueda incorporarse a trabajar haciendo una incapacidad temporal que no sea o estar de alta o de alta o de alta. La primera crítica a esta propuesta ha llegado desde el propio gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha escrito en la red social X, con la salud no se juega. En la misma línea, los sindicatos que califican la medida de singular y de difícil de entender. Nadie esté de baja un día más de lo necesario, pero nadie puede estar de baja un día menos tampoco de lo que precisa para recuperar la salud. Está claro que habrá que negociar esa medida, pero lo cierto es que el gasto en bajas temporales de la seguridad social se ha disparado hasta agosto de este año. Aquí lo vemos más de 10.420 millones, eso es un 17,6% más y con esta evolución ha habido que revisar al alza el presupuesto para todo el año. Los expertos nos explican que este aumento se debe a una combinación de razones. Por un lado, trabajadores cada vez más mayores. Por otro, una sanidad pública con largas listas de espera. El empleo está marchando bien y es en las épocas de bonanza, nos dicen, donde aumentan las bajas. Además, vivimos en una época con muchos más problemas de salud mental. Con todo esto, España junto a Francia y Portugal encabeza el ranking de los países con más trabajadores de baja por enfermedad. Nosotros hemos doblado la cifra en una década del 2 al 4,1%. Como dijimos, somos estudios de los guayas del el ma sea, somos creados de un marzo de guerra en una década, ha salido mucho de los competidores en los guayas de cálidos, con los guayas de empleados, sus salientes, los guayas de trabajo, los trabajos, los empleados, los empleados, los empleados, los empleados y los empleados, La Baja es un acto médico, la dan los médicos, la quitan los médicos. Porque se supone que es un acto de un tratamiento, dentro de un tratamiento a ti te dan un tratamiento y además te dicen que no puedes trabajar. Dicho esto, incluso los propios médicos nos dicen, incluso algunas asociaciones también de pacientes nos dicen que a lo mejor la reincorporación al trabajo tiene que ser paulatina. Y tenemos que buscar mecanismos para que esa reincorporación sea paulatina. Dicho esto, por supuesto, el acto médico de la baja médica no lo va a decir Garamendi, ni lo van a decir las empresas, lo van a decir los profesionales. Porque se pone la salud de los pacientes y la salud de los trabajadores y las trabajadoras en el centro. Y desde ese marco y desde ese punto de vista, por supuesto que el Ministerio de Sanidad no se va a mover nunca. Dicho esto, este tema es un gran grado y un gran grado, y un gran grado en el árabe, no entre los participantes del gobierno, no entre los participantes y los participantes. la ciencia es que hay un salón donde el salón de España va a necesitar una parada de gran ascienda y el domenio del sistema de la ciencia de los contratos tienen un peligro las personas que van a ir al 50 años verán que el salón debe ser安os los trabajos que van a llegar al año después de fin de 30 años ... ... ... Es decir que los jóvenes se han convertido en un grupo de personas que se han convertido a los estudiantes y después se van a convertirse en un grupo de pacientes y se han convertido en un grupo de pacientes y no se han convertido en un grupo de trabajo. y se terminan con ellos. Le dije que el país de España va a perder 10,000 millones de euros en cada año. Es decir, hay mucho dinero. Y la España es la segunda en Europa. Para que los trabajadores se acercan y se acercan. Le dije que el país se acercan y se acercan. Asi que la gente le hace de la cobertura y se puede ayudar a traer la corrupción. Es decir, hay personas que están diciendo que no se podía hacer traer la corrupción. En el sistema de cobertura, se puede tener algo bien. Se puede hacer ayuda a traer la corrupción y la corrupción. Todas las cosas que tienen que ayudar a traer la corrupción. Si se puede ayudar a traer la corrupción de los bosques de la corrupción. Con este punto, yo dije que es una de las maestras más grandes que tengan la que hacerse un buco por que no pasen a trabajar. Aquí todo esto se siente como es? ¿Si es una buco? ¿Qué es una buco? ¿Es una buco de mois? ¿Aatics o una buco de margen o una buco? ¿A qué es una buco de mi buco. En la buco tal, que dijo que no tienes ningún riesgo a trabajar. Si te darás la buco de tutores, ¿a qué te darás? ¿Esto es una buco? es posible al russomo, al篇, la medicina de los pacientes, si tú tienes una geneticidad con la salud. ¿Tú tienes la salud, con la salud, con la salud hay que nos da un poco? ¿cuál es el paciente con la salud, incómodo en el paciente con la salud y con un paciente con la salud. Y le dijo a ti, lo tomo a la salud y le dijimos a ti. Yo no puedo creer el paciente con el paciente y la salud, no. . . . . si no se puede decir que con lo que debes decir en el ejemplo, sobre el comportamiento, o si usted quiere decir que conozca la aplicación de los trabajadores de la institución, Hic 여 Esta es la như en ramadan Aquí cuando ween al ramadan asumir en el ramadán, ¿cuál es el que te dice que te pide o no te pide? Por ejemplo, si te pide el amor, el país que pide el amor, si alguien que pide el amor, no te pide el amor, pero ¿qué es? ¿cuál es un hombre que tiene una mujer o una mujer que dice que el señor muere que tiene el amor o no te pide? ¿por qué te pide el señor en este momento? No te pide el señor en este momento, y no hay nada que te pide el amor. En realidad es que el abierto está en contexto. Es posible que no se sientan en nutricio. No, no. El señor no, no se sientan. ¿Y vos quisiste hacer eso? Todavía, dono así a decir. ¿Quién va a ayudar a tu дух y en la salud? ¿No lo doy eso? ¿No me da miedo a tu дух y en tu дух y en la salud. ¿Quién va a ayudar a tu дух y en la salud? ¿No harás suficiente para tu дух de altura? No te voy a ayudar a tu дух. ¿Quieres decir? ¿Quién va a ayudar a tu vida? ¿Eso que es lo que es lo que es lo que ella es lo que está haciendo? ¿Quién va a llevar a través a la salud y no? ¿Cuál es lo que está pasando? Pero no pueden saber cómo tempras el cuerpo, el corazón, la sangre o el cuerpo. Cabe por si uno puede estimer en el trabajo o no. En el proceso de trabajo, esto se basará. Fui al gobierno de seguridad y dice que las acciones de las terapias de йarrelas. Esto es un proceso de que tiene la opción a la defensa del gobierno de la la audiencia. Y laегatación del gobierno de la Audiencia del gobierno de la Audiencia. Nada es que todos lo saben y de aquello se pueden estimer en el trabajo. Pero el gobierno de la Audiencia del gobierno tiene que ir a bajar las noticias. Dice que me dijo que el paciente se siente el paciente se sabe al serrata. Si se siente el paciente que tiene la curación de la salud. Yo dije que el paciente era mejor que no se siente el paciente. Por lo que el paciente era la salud de la salud. Porque el paciente se trabaja al serrata. Y puede que no se siente el paciente en la salud. para que puedan irse a la vida y para que puedan irse para la vida y para que puedan irse a la vida. En este caso, el gobierno de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, que se habló sobre el tema que los estudiantes tienen más dinero y tener que trabajar. La responsabilidad de los trabajadores no se le dio cuenta de una de las autoridades y el funcionamiento. Por eso se le dio el trabajo y se le dio el mismo tema. Pero los hombres que trabajaron en equipo no se le dio cuenta de que no se le dio cuenta de los trabajadores. Este es el tema que se ha creado ahora. Se ha creado todo lo que se ha hablado. Pero el problema que se ha hablado al Espán, incluso en los sitios de la gente. El gobierno no ha estado fuera. Como le decía, le dijo que no se ha cambiado la ley. Pero no le damos a la gente que le dijo a la gente que no le dijo a la gente. ¿Cómo se ha cambiado la ley? O sea que la vez salida de El Masais va a arruinar a ello, aunque la señora va a volver al trabajo, no hay reconocimiento que va a llegar o no. O sea que el presidente quiere decir que el presidente va a volver, quiere decir que está tatuado de la persona, que está tatuado de la persona, si te taste tatuada de la persona, que está tatuada de la persona. La persona que está tatuada de la persona, si te pregunta como por el interés que te va a tomar, que se convirtió en el ámbito de las escuelas de las escuelas. En el caso de la enfermedad, El proyecto de la salud del mundo es que lo hice a la salud de cualquierya. Pero no es otra cosa. Hacemos la salud de tuve, y en qué tuve tuve la salud de tuve? Debería que, ya saben, te voy a dar un problema con todos los problemas. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, si tienes un problema con la salud, puedes pasarlo en elmercado y trabajar en el líbano. Ah, si no te voy a trabajar en el líbano, tú quieres que el líbano. Pero si tienes la salud de tuve, o si tienes que decirle un problema con tuve que nace, ... 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 el sistema de la economía de los trabajadores de la economía de los trabajadores de los trabajadores pero está disminuida que la comunidad de la igualdad, desgracia la media, desgracia el conjunto de las técnicas de la Oro del Estado, desde que son las reglas de los Estados Unidos, para atmenes a las reglas de las soldades, pero por supuesto que tienen que hacer un trabajo en el bloque del destino de la guardia local. No solo decía, entonces la fuerza para el trabajo en el proceso laboral del Estado Latinoamérica, Y no te olvides que la salud de la salud en la salud, es que se puede ayudar a que se pueda obtener la salud y la salud en el problema. O sea, más importante, porque no hay problema con la salud en España, pero hay una salud en la salud en España. Así que si tienes un tuve para un tal, no tienes que mirar el trabajo en el trabajo o no, o no tienes que dar la salud en la salud, o tienes que dar la salud en la salud, o tienes que decirle un día o lo que tienes en el calor. Entonces, si tú puedes usar el sistema de acción, puedes usar el sistema de acción. Pero si te quiere decir que hablamos de un sistema de acción. Es decir, son sistema de acción, para que los alumnos, los que tienen el sistema de acción y los que pueden hacer acción a la atención. Que pueden lograr hacerse que no se encargan en el trabajo o no. Es decir, tú tienes que usar el sistema de acción. Y el tipo de acción, el arrejo de los métodos, en el sector del trabajo. el ácdam, y dijo en la descripción de los medios de comunicación, no me gustaría que nadie se quiera en el trabajo de uno a más de uno a más de lo que necesitaría, pero no me gustaría que nadie se quiera en los medios de comunicación, pero no me gustaría que nadie se quiera en los medios de comunicación, La universidad de la Comunidad activa era muy diferente del paisaje. Para que las familias de España son la clase en el país europeo, los jóvenes agujan mucho a la patica. Los personas que se piden el pase de estos paisaje son que son muchas de las personas que se ven en España. Los Número más de las familias en España son que haces y lograron mucho. . . . . . . . de la que se pone la rebuca muchas cosas que no tienen en la general porque les enseñan a la vez que se puedan es decir esto es una buena es la que se dice porque la vida de los trabajadores y los empleados al desarrollo es difícil tener todos los niños los niños que se pueden cometer y éxajados esd schmarrados y con los niños de la vida Gracias a todos por honor.